¡Suscríbete al canal! Bueno, pues seguimos. La siguiente charla la va a dar María José Legaz Almanza. ¡Suscríbete al canal! Buenas tardes. Me llamo María José Legaz, pertenezco al Departamento de Construcciones Navales de la Universidad de Cádiz. Os voy a presentar una experiencia práctica con vídeos que se realizó con propósito de educación. Se llevó a cabo por los profesores Sergio Amás y Sonia Busquier de la Universidad Politécnica de Cartagena y por el profesor Juan Ruiz de la Universidad de Alcalá. Lo que se trata es de presentar la experiencia docente que se realizó en la Universidad Politécnica de Cartagena en la asignatura de métodos numéricos para el grado de Ingeniería Agrónoma. Lo que se hizo es una experiencia que podemos destacar, que es a medio camino entre las técnicas clásicas de educación y las nuevas técnicas o propósitos pedagógicos del Espacio Superior de Educación Europea. La innovación se centró en usar vídeos junto y como complemento de las clases normales, de las clases usuales. La asignatura de métodos numéricos es del primer cuatrimestre del cuarto año de Ingeniería Agrónoma. Tiene 4,5 créditos y de esos 4,5 créditos, un crédito se dedicó a las clases prácticas con el ordenador. Y es el primer contacto que tienen los estudiantes con los métodos numéricos. El contenido del curso era una introducción al análisis numérico, sistemas lineales de ecuaciones, sistemas no lineales de ecuaciones, interpolación, métodos numéricos de integración y derivación y una introducción a la aproximación de ecuaciones diferenciales. Durante las clases prácticas lo que se hacía era manipular programas con MATLAB que eran proporcionados por los profesores. El curso se dividió en tres etapas. Durante los meses de septiembre y octubre se dieron las clases en el aula, las clases normales, y también se hicieron grupos de trabajo de dos o tres estudiantes y se mantuvieron reuniones con ellos. En la segunda etapa, durante el mes de noviembre, se le dieron los vídeos que habían hecho los profesores a los estudiantes. En los vídeos aparecía la explicación tanto de la teoría como de los problemas que se realizaban. Y se le dieron también los exámenes que se habían realizado en años anteriores. Durante estos meses lo que se hacía en clases eran las clases prácticas. Y en la última etapa, durante los meses de diciembre y enero, se atendieron las dudas de los estudiantes y se llevó a cabo el proceso de evaluación. El proceso de evaluación también se hizo un poco innovador. Se dividió en dos etapas. En la primera etapa se le dio a los estudiantes una serie de tareas que tenían que realizar y posteriormente debían ser presentadas en clase. Las tareas consistían en realizar los exámenes de años anteriores. En estos exámenes estaban basados en varios problemas referentes a las cuestiones desarrolladas durante el curso, el estudio de tres preguntas teóricas y el estudio de tres programas de MATLAE. En la presentación los estudiantes tenían que explicar algunos de los problemas, un tema teórico y un programa de MATLAE que eran elegidos ese día al azar entre los exámenes que se le habían proporcionado a los estudiantes con anterioridad. Después de la presentación, los estudiantes tenían que responder tanto a las preguntas que le harían los profesores como el resto de compañeros. Y la segunda parte de la evaluación era un examen tradicional que podían realizar los estudiantes que querían subir notas o los estudiantes que hubieran suspendido en la primera parte de la evaluación. Aquí presento un poco los resultados obtenidos. Las notas obtenidas por los estudiantes en diferentes cursos. Por ejemplo, los 16 estudiantes durante los años 2007-2008, una matrícula de honor, 13 sobresalientes, dos notables, 12 estudiantes del año 2008-2009, una matrícula de honor, 11 sobresalientes. Aquí las notas de los diferentes años. Y también se llevó a cabo una investigación o se recogió la información de las notas obtenidas por los estudiantes en las diferentes asignaturas de la universidad. Y se hizo también una comparación entre estas notas y las notas obtenidas en esta asignatura. Se puede ver las notas obtenidas en esta asignatura son superiores tanto a las notas obtenidas en todas las asignaturas de toda la universidad y en las asignaturas de la carrera de ingeniería agrónoma, tanto en el año 2007 como en el 2009. Siempre las notas obtenidas por esta asignatura eran superiores. Aquí tenemos los diferentes cursos, pero no me voy a detallar en todo. Pero simplemente presentaros esta experiencia, que ha sido una experiencia híbrida entre los métodos tradicionales y los nuevos métodos pedagógicos. Se han utilizado vídeos y como innovación se han utilizado vídeos. También se ha dado la posibilidad de aprobar la asignatura a través de trabajo y presentaciones. Y como se ha podido observar en las notas, los resultados han sido bastante estimulantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!